Bienvenidos a un nuevo video de La Cocina de Fabián Hoy estoy con mi familia, celebrando la Navidad Y está por llegar el pollo, ¿no? ¿Vamos a comer pollo? Ahí vamos a tener pavo, pavo relleno Si alguien conoce quién tiene pavo, que lo escriba en los comentarios Por privado, manda un mensaje por privado Llegaron los gorros Un gorro para Sofie, ella mi prima Un gorro para el señor ¡Espectacular! ¡Wow! ¡Olió! Todo te queda bien ¿Cómo decís? Sí Bueno, muy bien Bueno, yo me voy a sacar de esto y me voy a poner el... ¡Qué nivel! Ya estamos para salir a la calle a bailar Bueno, ¿qué vamos a comer hoy? Hoy vamos a comer pollo de las leñas Muy bueno Mostaza, mostaza, limón y chimichurro ¿No lo hiciste vos, hermano? ¿No lo hiciste? No, porque me queda el humo adentro de la cocina Me gusta que se me cierra la cocina de humo ¡Qué nivel! Entonces, vamos a estar esperando acá ¿Qué hora es? Son las... Las diez Faltan dos horas para la naviar Bueno, un poco de música Charlando un poco, cervecita De por medio Cervecita de por medio Vamos esperando el pollito Y en un segundo... Este... Sí, ya... Estás por acá la huella, ¿no? Bueno, vamos a esperar ese pollo que ya tengo un hambre ¿Vos, Sofie, tenés hambre? Sí, tengo mucho hambre ¿Qué es? Un pan dulce casero Hecho por bien Tarratea 140 ¿Tenés una lancha para vender? ¿Para pastel? Verá, yo que no tengo ni bicicleta No, dejáte de poder... Dejáte, yo la consola, yo la cancé Jajaja ¿Todo bien, chicos? ¿Todo bien? ¿Están esperando el pollito? Estamos esperando el pollito Con hambre Bueno, llegó el pollito Vamos a comer ahora ¿Qué te parece, tío? Yo creo que va a estar muy rico Porque... Tiene una pinta de esperar Él es mi tío para todos los días Bueno, mi sobrino es mi querido Así que... Bueno, a decir Vos sos mi tío y padrino Padrino Algún día tenemos que dejarlo juntos Y hacer videos Me gustaría Buenísimo, entonces lo vamos a hacer Te quedas pendiente ¿Qué es esto, Fabi? Pollito relleno A ver... Es por Mónica Echeverría Y Fabián Álvarez Buen provecho Buen provecho ¿Qué tiene? Te explícame qué dice ¿Qué tiene adentro? Y ahora lo vamos a ver De pronto se ve una ciruelita arriba Este es un pollo relleno con ciruela Un pollo agridulce Vamos a probarlo A ver qué tal está Es casi pago Casi pago Casi pago Casi pago Esto tiene mataza, limón y chimichurra Hay uno que no tiene nada Este también tiene... Es completito Tiene con pluma y solita ¿Te costó mucho hacerlo? Y me costó correrlo Ah... De correrlo No es fácil agarrar los pollo Es verdad eso Es más cuando caminan para atrás Jajaja Este... Es como se llama El que va controlando todos los gustos El cantador de vinos o vos ¿Te gusta la cocina vos? ¡Oh, oh, oh! ¿Cuál es el plato que mejor te sale? ¿El que mejor me sale? ¿El que mejor me sale? Perdón ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Me recuperaba! ¡Ahora vieron las pastillitas azules! ¿Sabés cómo queda? ¡Así, mirá! ¡Así, mirá! ¡Así, mirá! ¡Así, mirá! ¡Así te queda! ¡A mí no me voy a preparar toda loco! Bueno, este pollo de dulces tiene... Ciruela ¡Ananá! ¡Ananá! ¡Huevo duro y morrón! ¡No, pero no puede ser! ¡Increíble! Todas esas cosas ¿Lo probaste? No, todavía no ¿Querés probarlo? Ahora, en un ratito ¿Qué es esto, Martín? El limón fabricado con una esencia especial bajo la tutela de las plantas cuando yo la planté con el durito y entonces le inyecté varias químicas a donde hoy tenemos un limón especial entonces eso me gusta, lo como en todo momento con vino, con asado, con sopa, con briso, con pollo toda comida como esta porque me dijeron que bueno para que no te salga el cana y no me han salido cana ¡Ah, no! ¡Está funcionando muy bien! ¡Claro! ¿Cómo estuvo tío? Muy rico, la verdad Comí impresionante, muy rico ¿Estás conforme? Es a las nenes aquí, el pollo de las nenes No hay nada que hacer ¿A vos te gustó? Muy rico, sí Muy rico Porque es un pollo que no es sexo Es pollo soltero ¿Cómo? Es pollo soltero ¿Ah, sí? No es casado, es río Es muy importante ¿Qué estamos haciendo, chicos? Estamos acá sirviendo el helado ahora ¿De qué gusto son? Es hora del postre No sabemos No sabemos qué gustos son Sabemos los colores, nada más Este es blanco y amarillo Y amarillo Y amarillo Y amarillo Este programa se llama Adivinando Sabores ¿Qué es? La ríjera de Higo, Pablo ¿Te digo? ¿Qué es? ¿Esto es de vainilla? ¿Este no? ¿Esto es vainilla? A ver aquí ¿Eso es vainilla de acá en la China? ¿Se está acá, cómo? Está rojo ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! ¿Esto es vainilla de acá? No, ese no puede ser ¡Ah, este! ¿Este voy a decir? ¿Ese es dulce de leche? ¿Café? ¿Café? A ver este Bueno, ese sigue, Diego Dicen acá que este es del café Pero para mí es el dulce de leche ¡Café! Pero café café eh Es colombiano, ¿verdad? ¿Café colombiano? ¡Café colombiano! Impresionate, nunca había probado el café ¿Vos? Está bueno, está bueno ¿Quieres probar? Es muy rico, la verdad no lo he probado nunca ¿Quieres el chocolate? ¿Esta es crema? ¿El chocolate lo probaste ya? ¡No, no, no! Crema y chocolate Sofía ¿Qué? ¿A vos qué gusto te gusta de grado? No sé ¿No pidieron? ¿El heladero de anoche? ¿No pusieron el heladero? ¿Qué es el chocolate? Espectacular Ahora vamos a volver a tropez ¿Cómo estuvo Javi? Oh, espectacular Hermoso, un helado magnífico Veo que no hay más nada, no Me lo comí todo Uno de los mejores helados que probé en mi vida Y está... Se te nota la cara Está buenísimo A mí me encanta el helado Se te nota la cara Y los sabores que me dio acá el heladero Los mejores Recomiendo Después un buen pollito ¿Algo dulce? Algo dulce para hacer un zig zag al hambre, ¿no? Espectacular Llegó la mesa dulce Si es te quiere Mira, mira Mira, mira Vos no tomás porque te escuchas ¿Es que es todo feliz? Felina y ya ¡Felina y ya! ¡Felina y ya! ¡Muchas gracias! ¡Mira! ¡Vamos! 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 ¡Maricón! ¡Otra otra! ¡Otra otra! ¡Otra otra! ¡Cuál suerte! ¡Mira la abuela! ¡Mira la abuela, loco! ¡Cincuenta y nueve! ¡Mira la abuela! ¡Así se hace! ¡Así! ¡Saludamos! ¡Ahora! ¡Y los dos ahí! ¡Viva el piano! ¡No soy el piano! ¡No soy el piano! ¡No! ¡No soy el piano! ¡Ponés tu nombre! Daniel Penares Me han dicho que usted canta muy bien los tangos ¡Cantaba! ¿Cómo cantaba? Porque me quedé sin voz ¿Sin mí? ¡No! ¡Sin voz! ¡Ah! ¡Ah! ¡A la voz de la voz! ¡Y por lo menos puede interpretar algo que nos conmueva el alma! No, lamentablemente no Pero sí tengo al lado mío y le canta muy bien ¿Ah, sí? Se llama Ricardo Se llama Ricardo Vamos a pasar con Ricardo Sí, 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 sí ¿Usted es Ricardo? No, yo me llamo Martin Richard Ah, no Porque... Soy inglés Martin Richard Sí, venido de Italia pero hablo todo en inglés ¿Qué quiere saber usted? Yo quiero saber si usted sabe cantar algo ¿Y usted quién es para interrogarme a mí? Un entrevistador Nominado al Martín Fierro Al mejor notero Ah, Martín Claro, perfectamente Ah, claro, sí ¿Qué deseaba conocer mi...? Mi currículum Sí Yo... A mí me dijeron que usted canta muy bien Y me gustaría que haga una pieza para nosotros Más que cantor, soy tocador ¿Ah, sí? Sí, me gusta tocar a mí Ah, Martín Quedate que... Sí Hola, Martín Sí No le toque los pezones No, no, no ¿Cómo que no? Quiero agarrar el micrófono un poco ¿Este? ¿Pero se le va la mano a usted, señor? Qué mala intención tiene Toca muy bien, ¿eh? Sí, toca muy bien Bueno, vamos a pasar acá Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien ¿La está disfrutando de la fiesta de Navidad? Muy bien, sí, mucho Sobre todo el helado El helado estuvo riquísimo Sí El señor es profesional de la parte, digamos... ¡Sí, sí, sí, sí! Pero no podés ir a una pausa, che ¡Ah, sí! Ya puro quién habla Es un periodista Es profesional De dónde es tu camisa Que me encanta tu camisa Es hermosa tu camisa Muy innovadora para lo que viene siendo Una ciudad tan pequeña como la nuestra, ¿no? Sí Esto, bueno, te voy a contar Yo también lo tuve que aprender Porque no sabía Se llama Cuello Maho Cuello Maho para las personas que no saben Y dice, qué hermosa camisa, bueno, Cuello Maho Los guindúes usan camisas así con este tema ¿Es tuya o te la prestaron? No, es mía, es un regalo Muchas gracias Me da mi cumpleaños Me queda muy bien Vamos a pasar acá al caballero Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Contame, ¿qué estás haciendo por acá? Estamos en Nardo y esperando la cibra ahora Ah, si viene la cibra, si viene lo que viene siendo el alcohol de la noche Se viene a las 12, feliz navidad ¿Vas a salir a algún lado? No lo sé Pero vos sos joven y tenés que salir No, no, denota que tenía que salir, claro ¿Qué dice por ahí el camarógrafo? Yo creo que sí, hay que salir Conga, conga, conga Conga, conga, conga Son las declaraciones de nuestro camarógrafo Vamos a pasar acá a lo que viene siendo la anfitriona de la noche Ah, nunca es ¿Qué? Cocinó los pollos ¿Qué? La que cocinó los pollos ¿Tiene vergüenza? ¿Cómo que tiene vergüenza? ¿Cómo andás, Faye? ¿Todo bien? Tengo deuda ¿O te está pasando lindo? ¿Fue difícil ser una anfitriona de esta tremenda noche? No, pero no, lo que se hace con gusto no es mucho Lo que se hace con gusto no es mucho trabajo tampoco ¿Querés decir algunas palabras a la cámara? ¿Estás muy contenta de verlo? Estoy muy contenta de que estén aquí De que Pedro haya traído ese obsequio navideño Ahora lo vamos a mostrar Bueno, lo vamos a comer Lo vamos a engordar así Allá falta una chica Allá falta una chica Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Contame, ¿quién sos vos en esta fiesta? Yo soy la reina de la fiesta Me encantan las declaraciones de la señora Dígame, ¿qué te pareció esta noche? Que todavía no termino, ¿eh? No, está en pañales todavía La noche está en pañales, me encantó Podemos ponerlo de título por acá Algo que puede decir como para animarnos a nosotros los más jóvenes Que después voy a cantar un tango Ah, me encantó, me encantó Por fin se atendió a alguien a cantar, ¿eh? Ya son las veces, ¿eh? Se escuchan a alguna, alguna friend por ahí Sí, ya son las veces Vino Papá Noel ¡Wow, por Dios! Al parecer vino Papá Noel Y hay que venir al arbolito, venía Noticia inédita para Noti Navidad El arbolito ¡Llegó Papá Noel! Hay regalos Hay regalos, Martín Vamos a dárselo a Martín Levanten la mano, ¿quién es Martín? Acá hay un regalo para Martín ¡Ah! 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 Fabián Joaquín es lo que era mí Jessy Dury Ausentes Ausentes Se lo vamos a entregar después Fausto, Fausto Ausente Ausente con aviso Podemos dejarnos nosotros los regalos que nos vinieron, ¿no? Betty ¿Tampoco? No Bueno, pero Papá Noel cumplió bien ¿Qué te regalaron, Martín? Te regalaron No sé si es para una linterna o para tomar limón Para tomar limón Para tomar limón Que vos sos loco del limón Yaya Acá tenemos ¡Ah! Un aplauso para Yaya ¡Bravo! 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 Seba y Nico Acá está vos Un aplauso para Seba y Nico ¡Bravo! 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 Sofía ¡Bravo! ¡Bravo! En esta entrevista Tenemos más estas cositas chiquitas que no sé qué son Pedro ¡Uh! ¡Propilántico! 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 Un aplauso para... ¡Propilántico! Daniel Un aplauso para la venida ¡Belca! Tampoco está de acá Hay más ausentes que presentes Pero bueno, de forma Último regalo Renzo ¡Ausente! Tampoco está Bueno, espectacular Un aplauso para Papá Noel Y así cerramos la nota ¡Belca! 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 Fue la frase que cerró la nota Muchas gracias ¡Hasta luego! ¡Belca! ¡Belca! ¡Belca!